El de Carmen Flores El amigo fuerte, el amigo mío Organizadores Uno es papá Y el otro es el padrino Y la vamos a tener por acá la cumpleañera También para le canten una décima Oh, ah no Cuidado No es que esta gente Mira a la hembra Ella tiene el suyo Baja, metete en problemas Tercer torrente Para cantarle A esta gente presente en el Jarrín Mari Después del último torrente Llega Sabasaimba Coroizo Para poner a gozar y a disfrutar Vamos al tercer torrente Torrente de Zapatero A la hora del baile Ninguna baila En el torrente de Zapatero La presento directamente del baile hermoso de Tonosí Allá bajando la loma de flores Tierra bañada por hermosas playas Mujeres hermosas Les presento a la diva tonosíeña Dinita Hernández Claro que sí La única diva que canta mejorana Porque la otra es Jennifer López Y ella no canta mejorana Vamos a Siona Luisa Vamos a Ahora sí me sé el nombre bien Rolando Guerrero Filmaciones Desde Chiquiría abajo Para el mundo entero ¡V самые r小istes! ¡SUSCRIBÍCIO! 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 ¡Ay, mi vida! Viajando pa' Chiquirí, muy cerca de la garita Cuando pasaba por Tampo se paró una palomita Viajando pa' Chiquirí, muy cerca de la garita Cuando pasaba por Tampo se paró la palomita Y le daba pa'lante y pa'lcá Y yo no sé lo que le pasa Escucha, Keila, lo que a veces nos pasa a las mujeres Nos pasan culpando de algo que no somos Me acusas que soy salosa Que te hostigo, que te ofusco Sin saber que solo busco Me respetas como esposa Vigilo al ser maliciosa Que no tengas otra amante Si es que al cenarte bastante Solo cuido de que tú quieras variar el menú Y cambiar de restaurante ¡Una! Ahí vamos, que vaya a estar Ahí vamos Emilio, formando ¡Una! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Mejorana de mi vida y dale un consuelo a mi alma Dale un consuelo a mi alma y mejorana de mi vida A volar paloma, que no hay gavilán Que no te coma, que no hay gavilán Que no te coma, que no hay gavilán Linda paloma A volar paloma, que no hay gavilán Que no te coma, que no hay gavilán Que no te coma, que no hay gavilán, linda paloma Escucha en una ocasión a una pareja de esposos Enfrentados muy furiosos en una gran discusión Él decía yo soy varón, por eso me atraen las damas Pero tú a mí me reclamas, con tus insultos malditos Pues son tus celos benditos los peor de ti, aunque me amas ¡Ahí! 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 ¡Gracias! ¡Ahí! 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 Si tú me quieras tanto a mí, yo sin corresponder A veces le pregunto al corazón por qué, esto es de pasar Él me dijo, no hay traición por qué, no hay a quien culpar ¡Ahí! 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 No me quieras tanto, que yo no merezco tu amor Tú eres un encanto, y tienes noble corazón, y tienes noble corazón Voy a contarle la historia, voy a contarle una historia, sobre un viejo matrimonio, que Parece ya un demonio en su larga trayectoria De Jacinto y de Gloria, sin cuentón este viejito, por unos cuantos realitos, Gloria lo quiere dejar Si a diario suelen pelear, el mañón y el chiquito Los niños, pues Susa, vamos ¡Ay mamá, Dios mío! Un saludo para todo el público en general, porque sin público no somos nada ¡Ah! ¡El adio! ¡El Demelio! ¡Muchas gracias por el prito! Esa gallina iba al gimnasio ¡Ay, mi vida! Oye, Luisa, vamos a ver si nos acordamos de eso Cumbia de Lucy Quintero Moreno, si usted me quiere, regálame su querer Moreno, del alma mía, regálame tu querer Oh, 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 baby Oh, 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 eh Oh, 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 yeah Oh, 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 eh ¿Hu? Su axe a lo Hágase, Pagallones Te salo porque te quiero Si no te hubiera dejado Porque no quiero a mi lado Un picaflor embustero Aún así considero Que hay un instinto bravío Que me lleva al desvarío Así cuido a toda hora Que una mona trepadora Se haga dueña de lo mío ¡Qué belleza! ¡Rey, ave! ¡Rey, mi amor! ¡Rey, ave! ¡Rey, ave! ¡Rey, ave! ¡Rey, ave! ¡Rey, ave! Sube, sube, baja, que baja, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, que sube, sube, baja, que baja, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, que sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, que sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, que sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, que sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, que sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, que sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Por sobrenombre lo llaman a su hijo que lo ama al pelear la relación. Sube, que sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, que sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Sube, baja, y el pal que tiene espinas se sube con cutarras. Y mi vida Y yo Y mi vida ¡Vámonos! Primero dijo que sí Después me dijo que no Yo tanto que lo quería Y él muy ingrato me olvidó Oye, Johnny Ay, yo sé que tú me dejaste Por otra mejor que yo Si conmigo regresaste ¿Por qué no te complace? Ay, mamá, Dios Si te echan al olvido Luego regresar los mata Como un perro arrepentido Con el rabo entre las patas Claro que sí Oye, Luisa, ¿y de qué era que estábamos cantando? Hágase para acá, Johnny ¿Quieres que confíe en ti? De paranoica me acusa Al cuidar que las intrusas Quieran burlarse de mí La vez pasada te vi Una camisa manchada Con listín y perfumada Con aroma de conquista Y así quieres de machista Que yo me quedé callada Ahora mismo ¡Qué belleza! ¡Ay, mamá! La guitarra ¡Qué bonito! La guitarra Oiga la guitarra Mejorana de mi vida Mejorana de mi vida Y dale un consuelo a mi alma El tipo grito está bueno Tengo derecho a salir El tipo grito está bueno Nada me puedes prohibir Tengo derecho a salir Y tú no me pondrás freno Eso de que soy ajeno Es algo absurdo Es un sueño Si en este mundo pequeño Nadie a otro pertenece Por tal razón me parece Que ninguno tiene dueño ¡Ay! 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 La, 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 la y montuna, montuna del alma mía, mañana me voy con ella, con ella me voy mañana, oiga la morena buena. Vamos a buscarle el verso ahí, pa' ver. Ayer hablé con mi esposa, ayer hablé con mi esposa, sobre un tema delicado, le dije pon cuidado, ovella elegante rosa. De manera esplenderosa, tú y yo nos amamos, con respeto nos tratamos, brindándonos un gran querer, entonces dime mujer, porque a veces nos peleamos. Sí señora, porque se van a pelear abajo, esa gente. Abando, Emilio. Es cierto que nos amamos. Es cierto que nos amamos, disculpe que el tema hable, si tú eres el culpable de que los dos nos peleamos. Aunque enamorados estamos, yo me siento confundida. Escúchame bien mi vida, yo no sé qué está pasando si pasas enamorando hasta una escoba vestida. Escúchame bien mi vida, yo no sé qué está pasando si pasas enamorando hasta una escoba vestida. Escúchame bien mi vida, yo no sé qué está pasando si pasas enamorando hasta una escoba vestida. Escúchame bien mi vida, yo no sé qué está pasando si pasas enamorando hasta una escoba vestida. Anda, dile la verdad. Que yo soy tu amor inquieto. Que en un lugar discreto siempre nos estamos viendo. Y que hoy estamos viviendo un amor puro en secreto. Yo te respondo, yo te respondo, Bregel. Yo te respondo, Bregel. Tu respuesta ya no cabe. Si lo nuestro ya se sabe, pero tú me eres infiel. Yo soy el derruño aquel. Yo soy el derruño aquel. La que siempre junto estamos. Sé que verdad, nos amamos. La gente lo está escuchando. Y si me sigues quemando, creo que mejor nos dejamos. Le va a contestar. ¿Se atrevió a contestarle? Oye, el gusto. Las cuerdas de Orlando Rodríguez y Emilio Picasso. No es así, Pacasio. Es al revés. Ah, sí, está bien, bueno. Orlando Pacasio y Emilio Rodríguez. O sea, que los enreden. Los apellidos. Bueno, ya. No hablemos más nada. Eso que no quede firmado, porque después la gente se va a enterar que al final... Qué lío. ¿Usted le empezaba a contestar? No, no, eso es un lío. Mire, ahora le he hecho un cuento de un amigo mío. Ahora, ¿quién fue que... Porque es que nosotros estamos... Inició... Y entonces los líos, los problemas... A uno se lo olvida quien... Tinita. No, déjese de eso. Déjese de eso. Se está metiendo conmigo, está viendo, Tinita. Tinita, la diva, Don Ocién, estaba cantando. Te respondo de antemano. Y te digo de una vez, de Richard Córdoba es el verdugo chiricano. Es un muchacho bacano. Y él viene con odisea. No me busque la pelea. Si Tinita no lo tacha y se enamora esa muchacha, Luis Guerrero lo noquea. Ahí está. Ahí está listo, para que sepa. Yo no digo más nada. Eso es un problema, para que sepa. Luis Guerrero ahí con la cara de buena gente... Tiene cara de perequero. Todo el que tiene cara de buena gente, termina siendo perequero, para que sepa. No, no, no. Luisa de Oswaldo Moisés Rodríguez. ¿Y tú qué tal? ¿Está tu problema, Johnny? ¿De tú mismo? Esto es mucho problema, Johnny. Mire, dos mujeres es un mucho problema. Yo le voy a decir, yo tengo un amigo allá en la península de Azuero. Ya el hombre es muy reconocido. No voy a obviar el nombre, porque las dos se conocen. Y con las dos tienen hijos y hijos. Y todos son muchos años de estar con una y estar con la otra. Entonces, el hombre estaba bien con una y estaba bien con la otra. Y eso no hay ni un problema. Se perdía tres días para una casa y regresaba tres días para la otra. Y entonces, allá se comunicaban. Cuando necesitaban algo, se comunicaban. Se enferma uno. Y comienzan a llamarlo. Y el celular apagado. El problema del celular es que el celular ha venido para cosas buenas y para cosas malas, porque te localizan. Y ahora con ese GPS todavía es peor, porque te localizan a dónde tú estás metido. Dirección y todo. Tú no... Cuando tú vayas... Cuando... Mire, consejo. Consejo de amigos. Cuando usted va a estar en trampa, deja el celular en una cantina allá con un amigo. Y se va. Para la trampa. Y lo apaga. Que la mujer coge rabia un rato. Pero dice, mira... No, si ahora tiene el celular apagado porque está en la cantina allá en Jardín Mari. Sí. No, apriéndase esa. Y no. Y el hombre lo tuvieron llamando. Y llama al hombre. Y el celular apagado. Bueno, no le quedó más nada que una llama a la casa de la otra. Y llama. La de Chitré llamó allá. Sí. Y llama a la de allá. Ey. Y la de allá dice, no, si él tiene como cinco días que por acá no viene. No estaba en ni una casa ni estaba ni en la otra. El hombre tenía como otro frente por un lado de las trancas. ¿Usted conoce aquella área de Guararé? Bueno, tenía... Tenía... Y allá. Y cuando el hombre apareció, tenía doble problema. Que fue el doble problema que usted tenía aquí. Tenía un problema en Chitré y el otro allá. Y el cuento verídico en Chau. Ese cuento me lo he hecho. Ve, cuando me contó eso, veníamos nosotros de las tablas. Yo terminé de reírme como a dos días después. Pero es que... Ella dice, pero es que a mí nada más se me ocurre esa. Y en verdad. Y se dieron cuenta. Entonces tuvo dos problemas. Fueron dos mujeres con rabia. Si con una que coja rabia es suficiente. Cuando yo estaba casado, vivimos en una barriada donde mi mamá también vivía. Dos calles más abajo vivía mi mamá. Cuando la mujer que pegaba, abogada, taca, 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 ella decía, me iba. La dejaba. Y si hay una vaina que embellaca a la mujer es que la deje ir discutiendo sola. Se ponen más bravas. Una mujer que esté brava es una mujer que la deje ir discutiendo sola. Así que usted estaba en problema. Oye, hermano, la verdad que sí. Un tema bonito, muy bonito planteado por la colega. Bueno, yo estaba cantando una décima mía que yo hice sobre una relación de una familia, de un hogar. Estaban muy unidos Jacinto y Gloria. Pero entonces Jacinto se metió a Mujeriego también. ¡Ay, primo! Le quebraron como cuatro sartenes en la cabeza. Y tenían una relación. Tenían dos niños, dos hijos. El grande y el chiquito. El chiquito era un niño pequeño, ¿no? Entonces en esa relación Jacinto hizo unos desórdenes y Gloria ya se fue. Lo fue descubriendo y vinieron los problemas. Entonces a raíz de esa polémica hicimos el tema ese del moñón y el chiquito. Y el último pie, entonces se lo improvisamos ahí para ajustarle también al tema de la compañera. Todo eso de bajo mi choruca. Gracias. ¡Coco Villarreal!